¡Asuman su derrota! ¡Lárguense de aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, tío! ¡Asunido! ¡No! 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 Si el día de ayer, por cosas del destino, no llegaste a tu casa rapidito, no pudiste prender el televisor, tenías mucho trabajo, bueno, nosotros aquí en Más Espectáculos te vamos a contar todo lo que sucedió el día de ayer en Al Fondo Hay Sitio. Adelante. ¿Quién será nuestro invitado? Francesca Maldini de los González parecía un sueño en los primeros capítulos del Fondo Hay Sitio. Hoy los vecinos menos queridos de las lomas viven una pesadilla. Madame decidió echarlos a la calle. ¿Qué pasa? ¡Se me ha logrado el control! ¡Deja! ¡Yo me voy a cargar! Oye, creo que no es, ¿ah? ¡Ay, ya! ¡Era señala! ¡Era señala! No, Tere, no es. ¡Vamos a masticar la pila! ¡Pruva, prueba, prueba! ¡Oye, nada! ¡No abre! ¡Qué raro! ¿No se puede entrar? ¡No! ¡Nos han echado! Aunque los González tienen una mínima esperanza de que la Noni los reciba nuevamente en casa. Por supuesto, Char. Una cosa son los negocios y otra en la familia, ¿no? ¡No! ¡Ella no es nuestra familia! Dame esa, eso no está molesta porque el maldito de Diego Montalban le ha metido ideas en la cabeza, Char. ¡Ese lleva un ratito! Yo lo soluciono a la familia, tranquilo. Dale, Joel. Ahí está. Joel, voy a tomar el toro por las astas. Por supuesto. Hola, llamando a Noni. Ahí está. Échale. ¡O me he colgado, voy! ¿Qué? Ahí está, pues. Ahí está. ¿Eso quiere decir que estamos en la calle? No, no, no. Les dije que los quiero fuera. ¿Fuera de la empresa? De mi vida. Gracias a Dios y a un hombre maravilloso, abrí los ojos. No quiero volver a verlos nunca más. ¿Qué? No, no, no. Está bien. De repente nos excedimos un poco, pero ya aprendimos la lección. No, no, no. Ustedes no tienen la capacidad de aprender. Doña Francesca está exagerando. Ustedes han exagerado. He contratado a una compañía para que retire sus cachivaches de mi casa. ¿Qué? Francesca ordenó sacar toda la ropa de los González y les quitó hasta el auto. ¡No, mi carro! 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 ¿A dónde creen que van, ah? ¡Hay que sacarle la mugre entre todos! ¡No, mi carro! Teresita intentó seducir a Diego Montalbán, pero él no cayó ante sus encandos. Yo lo voy a lograr, tranquilos. Diego, tú sabes que yo soy una mujer soltera, ¿no? Y que si colaboras, yo te puedo dar un premio. Vamos, dile a doña Francesca que nos deje entrar de nuevo al hogar, que nos reciba en su casa. Y ya sabes que más tarde te puede esperar un chocolatito. ¡No! Disculpe señora, pero su pose mamarrachenta no me mueve ni un pelo, ¿sí? ¡Asuman su derrota! ¡Lárguense de aquí! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Cuidado, tío! ¡Suelve! ¡No! 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 Niña Francesca ordenó fumigar su casa y se preguntó cómo decidió vivir con la familia González. ¡No nos hagas esto, Noni! ¡Tenemos frío! ¡Piensa en Junior! ¿Cómo pude estar tan ciega? Los González se atrincheraron en la puerta. ¡No se van a atrever! Hasta que empezó la batalla campal por sacar a los González. ¡Los González somos uno! ¡Los González somos uno! ¡Los González somos uno! ¡Aaagh! ¡Qué es tu papá! ¡Ay! ¡Papá! ¡Mamá! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay! ¡Papá! ¡Papá! ¡De arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ok! ¡Mi mamá! ¡Papá! ¿Dónde está mi papá? ¡Ey! ¡No es que no! ¡No, no, no! Alesia paseaba en su bicicleta y reconoció a la familia González. Jaimito también la vio de lejos y se escondió al lado de Joel. ¡Ay, por favor, mis piececitos ya no aguantan más! ¿Alguien me puede cargar? Que te cargue, don Gil. Oigan, yo estoy ligerita. ¿Eso no son los actores, los ochos que están en punta sal? ¿Qué hacen acá? No puede ser. Pasé de ser una reina ahora, una simple prevella. Este mundo no me merece, ¿ya? Pensaba en una especie de cómicos ambulantes. ¡Ay, ojalá no me encuentre con ese ojo de nuevo! Yo lo siempre no tuve claro. Este mundo no me merece. Tanta elegancia, tanta prestancia, tanta belleza. Tengo los ojos rojos como tu vestido, tía. Madame se comunicó con Peter y le pidió que regrese a casa. El fiel mayordomo no veía las horas de correr a los brazos de doña Francesca. Yo te perdono por lo que hiciste. Y perdóname tú a mí por no haber entendido lo que quisiste hacer. Tú querías protegerme y yo estaba ciega. Prefiero decírtelo personalmente. En el viaje me di cuenta que no quería estar sola por el resto de mi vida. Que tenía derecho a ser feliz con alguien más. Pero como te digo, prefiero decírtelo en persona. Te espero en la casa hoy. Claro, claro. Madame sí, por supuesto. Peter llegó muy ilusionado a darle el encuentro a Madame. Hasta imaginó lo feliz que hubiera sido si se hubiera casado con la dueña de la corporación Malini. ¿Cómo ha amanecido la dueña de mi corazón? De maravilla. Nunca me he sentido tan bien como contigo. Pidamos el desayuno. Pidamos. ¿Llóó mi señor? Sí, por favor, tráenos el desayuno. ¿Cómo lo? ¿Jugo de naranja? Mientras tanto, los González intentaban armar un refugio de esteras. ¿Y? ¿O qué fue? Ahorita no está funcionando, ¿eh? Una chelita y retomamos con fuerza. No, 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 nada de chelita, Pepe. Hay que terminar el trabajo. Necesitamos un techo para pasar la noche. Bueno, hablando de techo, ¿dónde están las calaminas? ¿Calaminas? Teresa le pide a Coqui que busque la forma de instalar la luz eléctrica en su nuevo hogar. El novio de Charito no midió las consecuencias. No! No! Gracias por ver el video.